¡Suscríbete al canal! Está haciendo una temporada realmente espectacular. Nadie contaba, ni nosotros mismos, o contábamos con que Licitano podría estar peleando por esos puestos de prellejo de ascenso a la segunda B, pero la verdad es que los hombres de Vicente Mir se merecen un reconocimiento por la buena temporada. De hecho, hay un partido crucial este fin de semana frente al Novelda, se enfrenta líder frente al tercer clasificado que es el Licitano y todos tenemos que estar apoyando. Igual que apoyamos al Elche Good de fútbol, la verdad es que sería muy bonito para todos nosotros que dos ascensos del Elche y del filial del Licitano. Yeray, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Tadí. Bueno, pues como estamos diciendo, nadie contaba con vosotros, la plantilla, lo hemos comentado ahora también fuera de cámara, no se realizó porque es un proyecto también nuevo, a pesar de que no es el primer año en la tercera división, pero un año espectacular, se puede decir, ¿no? Sí, yo creo que a principio de año nadie, el equipo recibe muchas críticas, ¿no? Pero bueno, supimos hacernos fuertes, cerrar de puertas para adentro el vestuario y ahí se está viendo, ¿no? Que acabando la campaña estamos peleando por los cuatro primeros y bueno, está saliendo todo bien. Ahora ya puesto, ¿verdad? La pelea tiene que ser por intentar quedar líder porque de cara a ese playoff también para que todos aquellos que a lo mejor, bueno, sí que siguen la tercera división, pero no saben cómo es el tema del playoff, el líder tiene muchos partidos menos porque se enfrentan todos los líderes de la tercera división y ganando solo ida y vuelta sería el ascenso, ¿no? Hay que conseguir ese primer puesto, ¿no? Sí, está claro que quedar primero, ¿no? También por lo que significa quedarte primero, ¿no? El primer año de tercera que acabamos de ascender, yo creo que te quita mucho peso, ¿no? Es una eliminatoria que te la juegas, te puedes, si pierdes tienes otra oportunidad, pero bueno, si ganas ya asciendes. Y bueno, luego si te quedas segundo, tercero, cuarto es mucho más complicado porque son más partidos, más carga, es casi un mes y medio si la sigues pasando. Así que bueno, el objetivo un poco es acabar primero, que se ha complicado un poco, pero bueno, vamos a pelear hasta el final. Después de ese partido que parecía asequible, allá en Crevillente, os ha hecho no depender de vosotros mismos, pero bueno, la Alciera tiene un partido más, enfrentamiento esta semana frente al Novelda. Se puede decir que casi se depende de vosotros mismos, ganando esos cinco partidos sí que podía ser el liderato, ¿no? Sí, y bueno, yo creo que partidos asequibles tampoco, porque ahora mismo los equipos debajo se están jugando el no defender y también jugamos en sus campos. Es muy complicado, ¿no? Como se vio este partido, el Crevillente defendió muy bien, ellos hicieron su gol y luego se subieron defender el resultado. Así que bueno, yo creo que los equipos que tenemos parejos ahí arriba tienen, como tú has dicho, Castellón y Alciera tienen que descansar un partido, el Alciera tiene que descansar el último partido, luego está Lanuncia, que es el quinto clasificado, que también tiene enfrentamientos directos. Así que bueno, yo creo que un poco sí que dependemos de nosotros, aunque hemos pinchado este partido. Y tiene que ver también, Geray, tal vez la buena marcha del primer equipo, donde a lo mejor está claro que sois diferentes, pero sois el filial. Esa buena marcha, la gente se pregunta que también os veis reflejados también en el primer equipo, ¿no? También es cierto, y vemos no solo en el Elche, sino en muchos ejemplos, que si el primer equipo va bien, casi por inercia el segundo va bien, ¿no? Sí, yo creo que es así, ¿no? También muchos jugadores estamos subiendo a entrenar con el primer equipo, ¿no? Entonces un poco se contagia ese buen ambiente, ¿no? Ese buen rollo, y posiblemente sí que sea parte, ¿no? De culpa de esa dinámica que tenemos los dos equipos ganadoras en este año. Este año, el año pasado, debutaste a final de temporada, si no recuerdo mal, frente al Guadalajara. Al Corcón, primero. Primero a Corcón y luego aquí, pero Martín de Valero fue frente al Guadalajara. Este año tal vez, por lo bien que está yendo el Icitano, no está contando con oportunidades, pero son entrenamientos que haces con el Mixte, con Escrivá. Ellos, el cuerpo técnico dice que cuentan con vosotros y contigo para el primer equipo. ¿Qué os comentan? Sí, y a principio de temporada, ¿no? Ya lo comentó un poco Fran, ¿no? Nos reunió y nos dijo que íbamos a seguir subiendo durante todo el año. Y bueno, él siempre con declaraciones y eso, la gente nos ha hecho llegar que ha dicho que le gustaría hacer debutar a, por ejemplo, ahora que está serie ahí arriba. Chiri también podría tener alguna oportunidad. Bueno, yo creo que él siempre ha querido reflejar eso, ¿no? Que él le quiere dar la oportunidad a los chavales. Pero bueno, nosotros, yo en mi caso, estoy centrado ahora mismo en el filial, ¿no? Si en cualquier momento, como pasó el año pasado, quieren echar mano debajo, estamos a su disposición. Esta jornada, a pesar de que tienes un partido muy importante, pero la verdad es que con las bajas que hay en el primer equipo, yo creo que es el momento ideal. Pero tal vez, pues eso, lo bien que vais y que también Mir necesita contar con todos vosotros, puede ser también que no podáis subir, ¿no? Porque si fuerais, bueno, a media tabla con todo hecho, seguramente a lo mejor esta jornada sí que echaría de mano porque las lesiones y la acumulación de cartas amarillas está un poco en el mando el primer equipo, ¿no? Está claro, ¿no? Pero bueno, yo creo que también tienen gente que, por ejemplo, Javi Flores, ¿no? Que se da lesión, aún no ha podido contar con minutos. Yo creo que tiene gente suficiente, ¿no? El Elche, pero bueno, como te he dicho, si tiene que echar mano, ahí vamos a estar, ¿no? Esa sería una cosa del club, ¿no? Y de los dos entrenadores que se tendrían que poner de acuerdo y ver los intereses. Pero bueno, yo creo que, como te he dicho, centrado en mi equipo y bueno, si se da la oportunidad y Fran quiere contar conmigo, estoy dispuesto a ello. Y bueno, hablando del Elche, ¿qué se puede decir del primer equipo? Una temporada espectacular que si bien los últimos 6-7 partidos, sacando estadísticas, 8 puntos de 21 posibles, también todos se apretan. Pero el primer equipo, una temporada espectacular que esperemos que ese ascenso por fin se culmine. ¿Cómo lo ves? Desde fuera, pero también desde dentro, porque realmente los entrenos y se puede decir que está dentro también de la plantilla, ¿no? Sí, el grupo está tranquilo. Yo creo que el objetivo todo el mundo lo tiene claro, ¿no? Pero como han estado diciendo durante todo el año, hay que ir paso a paso, no partido a partido. No hay que tampoco saltar las campanas al vuelo, ¿no? Hay que ir con tranquilidad y el objetivo es seguir cumpliendo. Cada vez que subimos un partido, es un partido menos, un partido más para el ascenso. Yo creo que poco a poco la afición tampoco tiene que volverse loca, ¿no? Yo creo que el equipo ha respondido desde el principio de temporada y era impensable que tuviese este colchón que tiene respeto al segundo y tercero. Así que, bueno, yo creo que con mucha tranquilidad y con calma. Y conseguir ese ascenso que después de 25 años, pues lógicamente la afición, después de tener una temporada tan buena, se pincha o se empata y parece que está mal hecho. Pero lógicamente se dice que todos hubiéramos firmado estar a esa altura de la temporada con una distancia de 10 puntos sobre el tercero. Está claro que se ha luchado y se ha hecho muy bien también el primer equipo. Tanto el Elche gut de fútbol como el filial, el Elche licitano. Y sería histórico, un hito, pues conseguir dos ascensos y ver, pues bueno, yo siempre uno se hace sus cábalas y los cuentas de lechera. Un Elche Real Madrid a las 5 de la tarde y luego, aunque el Hércules está razonando, pero un licitano Hércules después a las 7 de la tarde estaría... Es cierto, pero bueno, no se puede pensar, pero bueno, hablando un poco para el aficionado, sería especial, ¿no? Sí, la verdad que sería muy especial, ¿no? Es un derbi, ¿no? Ya no con el primer equipo, sino con el filial, ¿no? Yo creo que, bueno, está complicado. Yo creo que el Hércules sí que llegará a salvarse, pero bueno, se puede soñar con eso también. Esperemos que sea así. Lo importante, ya diciendo a los Hércules, que bueno, que suficientes problemas tienen ellos para hablar de los vecinos. Lo importante, que se consiga el objetivo del primer equipo, que el licitano lo está haciendo muy bien. Y que tanto si asciende como si no, Geray también, la verdad es que la campaña será exitosa, ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que, bueno, el objetivo también es meternos en play-off, ¿no? Que aún todavía no está hecho, pero bueno, yo creo que está siendo una gran temporada, ¿no? Como te he dicho, nadie esperaba que estuviésemos ahí. Y bueno, yo creo que estamos dando la talla y estamos demostrando que hay gente en este filial que vale y que puede ir para arriba. Pues esperemos que sea así, esperemos que se cumplan esos objetivos, tanto del filial como del primer equipo. Vamos ahora con la sección de Marta Fernández, con vuestras preguntas que nos habéis hecho llegar bastantes para Geray. Bienvenidos a la sección de redes sociales. Ya tengo preparadas las preguntas que nos habéis hecho llegar a Twitter con el hashtag SomosFranjiVerdes o a nuestro Facebook. ¿Preparado, Geray, para contestar? Preparado. Pues la primera pregunta es de Dani, dice así, ¿cuál ha sido tu gol más importante para el club? Yo creo que este año, ¿no? El partido clave que fue el de la Uncia, que pude meter dos goles. Yo creo que el primero de cabeza también, por ser de cabeza, que no suelo meterlo, yo creo que ese fue el más importante. Y David Moreno, dice, ¿te ves el año que viene jugando de titular en el primer equipo? Bueno, yo creo que de momento me veo con mi equipo en segunda B, ¿no? Creo que es una buena categoría y bueno, si se puede dar el caso también en primera, ¿por qué no con el Elche? Y además, Iguice, dice, ¿ves posibilidades de subir al primer equipo con Escriba? Sí, yo creo que ha demostrado ser un entrenador que confía mucho con la cantera, ¿no? Y durante la pretemporada ya lo reflejó, así que yo creo que sí. Cristian Branco dice, la pregunta de las tres P's, ¿qué te sugeren las palabras pista, pelota y pala? Este es mi primo, que quiere un partido, a ver si me llevo a Damián conmigo y se lo explicamos un poco. Y San Vicent, dice, ¿por tu apellido tienes algo que ver con la pastelería Patiño? No, no tengo nada que ver, ojalá, no, pues soy muy goloso, pero no, no tengo nada que ver. O sea, que es goloso, ¿no? Sí, sí, me gusta mucho el chocolate. Y por último, Calamardo dice, ¿te imaginarías un partido ilicitado en Hércules el año que viene en segunda B? Sí, claro, ¿no? Imaginármelo, o sea, muy bonito, ¿no? Ya tuvimos un playoff allí con el filial, pero bueno, la verdad que está complicado, pero ¿por qué no? Imaginarlo, podemos imaginar todos. Pues muchas gracias por contestar a los aficionados, Gerard. Gracias a ti. Ya es aquí la sección de redes sociales. Ahora Gerard tendrá que contestar a Pelegrín a la pregunta secreta. ¿Es verdad que pillaste a Sergio Mantecón en una playa nudista? No, 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 yo no lo he pillado, no, pero hay rumores por ahí de que se dejan ver y se pasan por ahí, entre las dunas. Estamos ya aquí en la sección algo personal donde vamos a conocer esos hobbies, esos gustos de Gerard que también, yo siempre digo, que aparte de ser futbolistas, pues también tienen una vida más allá. Ayer hay muchos compañeros tuyos del primer equipo, pues algunos han hablado que les gusta, por ejemplo, el submarinismo, Manu Herrera, Linares, que es un aficionado de la escopeta, de tirar al plato, y otros, el tenis, por ejemplo, Mantecón, le gustaba mucho jugar al tenis, dice que es mejor que Roger Federer incluso. Otros, por ejemplo, como Aarón o Damián Suárez, que le gusta más ser la afición de quedarse en casa con la PlayStation y jugar al pro al FIFA. ¿Cuáles son las aficiones? Yo sé que primero lo de la PlayStation, sí que eres aficionado, ¿quieres más de pro o de FIFA? Bueno, yo siempre he sido de pro, ¿no? Lo que tengo que reconocer es que nunca, no he tenido nunca play, ¿no? Yo soy de jugar con los amigos y bueno, siempre he sido de pro. Bueno, vas que ahora los amigos, bueno, se han cambiado un poco al FIFA, o sea, que un poco los dos. Hay que darle los dos, ¿no? Sí, hay que darle los dos para saber un poquito para que luego Damián no... ¿Le ganas a Damián o no? Sí, sí, es que él te diga lo que te diga, yo le gano, estoy entrenándome un poco para ver cuando hacemos el próximo torneo. Sí, sí, habrá que hacer un torneo aquí, hemos dicho que a ver si ya cuando se consigan los objetivos del primer equipo y del segundo, haremos un torneo aquí, que lo vea también toda la gente aquí, o llamaremos a los que más controláis y haremos un torneo, yo como soy de pro, lo haré de pro, o sea, que hay que practicar. Así es, así es. ¿Qué equipo te coges para que esos aficionados que juegan al pro y tal, cuáles son los equipos que cursos el usar? Yo soy fijo, yo me cojo el Barça y cuando estoy con Damián hay peleas, porque uno se tiene que coger el Barça y el otro tiene que cogerse el Madrid. O puede ser Barça-Barça, ¿no? Bueno, está más complicado eso, pero sí. El año que viene en primera, ya se puede jugar con el Elche en el Pro, por ejemplo. Sí, bueno, ahí a ver, me lo cogeré yo. Pues aparte de esa afición, ¿qué más te gusta practicar? Bueno, la verdad que aficiones, aficiones así de deporte, durante el año pues pocas podemos practicar, ¿no? Porque pueden causar lesiones, ¿no? Y bueno, los tienen, como han dicho muchos, lo tienen un poco prohibido. Pero bueno, en verano sobre todo, el pádel, la verdad que me gusta mucho, ¿no? Me gusta mucho practicarlo. No soy un lumbrera, pero bueno, me puede defender algo, ¿no? Pues pasar tiempo libre con los amigos, ¿no? Con la familia, con la pareja también. Pero que un poco de tranquilidad, ¿no? Después de todo el año jugando y con esa presión. Tienes ahí también, me has comentado, los estudios ahí un poco aparcados, pero también eres una persona que, aparte de jugar a fútbol, pues quieres también tener una carrera, ¿verdad? Sí, es un poco más complicado, ¿no? Porque entrenamos por las mañanas y, bueno, si no se da el caso de que la carrera pueda impartirse por la tarde, lo tienes un poquito complicado. Pero bueno, como yo tengo gente que me ha estado ahí apretando para que nunca lo deje y ahí, bueno, ahí lo sigo teniendo un poco apartado. ¿Qué carrera es para que la gente lo sepa? Pues estoy estudiando CAF en la Universidad Miguel Hernández. Bueno, pues ahí hemos conocido un poquito más allá del jugador, los gustos. Yo soy del Real Madrid en el Pro, él es del Barça, con lo cual aquí tenemos también un buen partido, igual que con Damián Suárez. Y bueno, pues un poco más a la persona como siempre digo yo. Bueno, vamos ahora con esa sección a ver si por fin alguien supera al líder de nuestro reto, de nuestra clasificación, que es Damián Suárez, con 13 puntos, con 13 pelotitas. A ver si Geray es capaz de superar al gran Damián. Bueno, vamos a intentarlo. Estoy sufriendo un poco por si no meto alguna. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Bienvenidos aquí a la sección del reto, como sabéis hoy con Geray. Geray, tienes por delante a Damián Suárez con 13, es el líder. Luego Diego Rivas 11, Mantecón 11, Aaron Jig en 9. Luego ya hay muchos empatados en los últimos lugares, con lo cual tienes un minuto para superar a Damián. A ver, a ver si puedo meter al menos 5 o 6, ¿no? Bueno, bueno. Vamos a ver si lo superan Geray y Patiño. El minuto empieza ya, Geray, adelante. Primero es ahí aproximación. Aquí lo que aunque es un minuto, pero un minuto es largo, ¿eh? Ahora fíjate que llevamos todavía... Quedan todavía más de 45 segundos. Llevamos ya dos. 40 segundos todavía por delante. Van ya dos. Una al palo, otra al palo. Aproximándose ahí. Tres. ¡Uy! A punto de conseguir el cuarto. Faltan todavía 25 segundos. Tres. Otra al palo. Cuatro. Cinco. Oye, Geray, que Damián lo ha conseguido en los últimos segundos todo. Cinco. Seis. Faltan 10 segundos. Siete. Se aproxima a la cabeza. Siete. Faltan cinco segundos. Al palo, otra. Siete. Ocho. Nueve. Tiempo. Ha estado muy cerca. Muy cerca de conseguir. Como siempre has visto, en los últimos minutos parece que en segundos... Sí, un poco la presión. Efectivamente. Te quitas un poquito la presión. Vamos a comprobar si han sido siete. O ha sido alguna más que nos hayan contado. Pero aquí tenemos la... Nueve, perdona. No nueve. No he dicho siete. Han sido nueve, pero vamos a contarlas. Tenemos una. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Y nueve. Efectivamente, nueve. Han habido muchas al palo que hubiera superado también con... Vamos a sumar una o dos. Nueve. Pues empata con Aron Ñiguez en la tercera o cuarta posición porque hay dos empatados a once. Con lo cual, Geray, te decimos que sí que seguramente va a estar clasificado para un reto final que haremos entre los primeros clasificados con nueve. Pero Damián sigue ahí inamovible desde el segundo programa. Está Damián con trece. Lleva un ladrillo de pie y no vea. Mejor para darle. ¿Cómo la pone con la derecha? Pues hasta aquí el programa Somos Franji Verdes. Como siempre, os agradecemos que hayáis estado con nosotros. Geray, esperemos que haya pasado un rato agradable con nosotros. Sí, está claro que sí. Lo pasó muy bien. Muchas gracias. Como siempre, os vuelvo a dar gracias. Y nos podéis seguir en nuestro Twitter. Es guión bajo Franji Verdes. También a Marta Fernández la encontráis en Twitter. Y también a un servidor. Marta está como Marta EFC. Y también estoy yo ahí pegando duro en Twitter con arroba caballero elche. Os espero la próxima semana, el próximo miércoles, tanto en elchedirecto.com y en elche. ¡Suscríbete al canal!